Música Hola, bienvenidos un día más a mi canal FDWISFA y hoy vamos a hablar sobre Sergio Roberto y la pregunta es ¿se le bajará el sueldo para estar en el FUQ Barcelona? pero antes de todo ¡Suscribiros al canal y dale un buen like! como íbamos diciendo el señor Sergio Roberto como dijimos en el vídeo anterior se le bajaría un 40% de su salario recordando que se le emplearía dos años más dos años de contrato y se haría un 25% de su bajada de salario base y el otro 25% se definiría en los dos años que le quedan rumores del club no la tienen tanto consigo que lo acepte porque saben que tienen ofertas de otros clubes mejores que las del FUQ Barcelona informaciones que se tienen del jugador no le habría parecido bien la rebaja salarial del 40% del total aunque está dispuesto a rebajarse el salario entonces aún habría reuniones para acordar algo lo que está bien claro es que Sergio Roberto finaliza el contrato el 30 de junio del 2022 o sea en enero podrá negociar con cualquier club y hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros darle a la campanita para que os lleguen mis notificaciones de los vídeos dale a un like para que le llegue las noticias a los culés del mundo dejar comentario de que os parece que no esté de acuerdo o que sí esté de acuerdo en rebajarse el salario el 40 o lo que sea visca al BASA y visca a Cataluña y voy a dejarte un recado Sergio Roberto has estado mucho tiempo lesionado el BASA te apoyó te hizo subir en la cúspide Luis Enrique te apostó por ti y gracias a Luis Enrique estás ahí si eres culé realmente ahora es cuando hay que dar el callo que has estado cobrando más dinero de lo que has hecho en el campo ¡Gracias! 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 Gracias.